Buenas, bueno vamos a comenzar después del descanso, espero que esta jornada, este curso esté resultando de interés para todos y ahora quería introducir a María Angélica Mateo Muñoz que nos va a hablar sobre las ayudas asociadas a la uva pasa, al tomate de transformación y a los frutos secos. Ella pertenece a la Subdirección General de Frutas y Hortalizas y Vitivinicultura. Cuando quieras. Buenas, ya me veis. Sí, se te ve. Perfecto, buenos días a todos. Bueno, ya veo que está siendo una mañana muy productiva, hemos visto la intervención de Nacho y de Miriam y ahora llegamos con los pagos acoplados, en mi caso en el sector de frutas y hortalizas, como bien ha comentado Raquel. Bueno, pues voy a pasar a la presentación, a ver, ya me decís si se ve. A ver, si hubiera cualquier cosa. Se ve perfectamente. Sí, perfecto, muy bien. Bueno, pues como os comentaba Nacho esta mañana, los pagos acoplados en el caso de España han tenido una filosofía continuista, manteniendo aquellos sectores que recibían apoyos en el pasado pues continuaban en este nuevo periodo también con apoyos. Pero en frutas y hortalizas, somos muy innovadores, tenemos una ayuda nueva que es la al agua pasa y una ayuda que redefinimos que es la de frutos secos. Que seguro que la conocéis porque en prensa ha salido, vamos, un montón de veces. En cuanto a la deuda pasa, que esta es la nueva. Bueno, es un sector que está muy concentrado. No sé si conocéis, pero el 99% se localiza en Málaga, en la zona de la Axarquía y el otro 1% en la Comunidad Valenciana. Es un cultivo que esa zona, bueno, pues tiene unas altas pendientes, está en altitud, abundan las precipitaciones que son de carácter torrencial y estacionales. Es un cultivo en unas condiciones que mete, o sea, mejor dicho, agroclimáticas, peculiares y extremas, ¿no? Tanto es así que su sistema de cultivo, por la propia FAO, ha sido declarado como un sistema de patrimonio agrícola de importancia mundial. Un SIPAM. Eso, si os metéis en la página de la FAO veréis que hay algunos en el mundo, bueno, pues uno de ellos es nuestra uva pasa. Y realmente es un sector que hay que protegerlo, y así lo creemos, ¿no? Claro, ¿por qué de pronto hay que protegerlo, ¿no? ¿Y antes? Bueno, pues os cuento por qué creemos que ahora sí que tenemos un riesgo mayor de abandono que en el pasado. Este sector desacopló sus pagos en 2008 y eran unos derechos, tenían un valor, sus derechos, bastante elevado, superior a los 1.200 euros por hectárea. ¿Qué ocurre? Bueno, pues como os imaginaréis, con la convergencia, esos valores de derecho pues van a bajar, van a bajar considerablemente, bueno, considerablemente, pero vamos, van a bajar en este sector. Y además, lo que se ha ido observando es que un tercio de los beneficiarios que recibieron esos derechos por este cultivo han ido abandonando el cultivo. O sea, es decir, se ha visto que realmente ese riesgo existe. ¿Quién ha abandonado? Bueno, abandonado sobre todo hacia cultivos tropicales en aquellas altitudes donde era posible. Esta situación, claro, en la que, como decimos, van a bajar los apoyos públicos, es un cultivo que tiene unos altos costes porque todo es tradicional en el sentido de que es que todo tiene que ser a base de mano de obra. Es decir, la mecanización es prácticamente imposible. Pero no solamente prácticamente imposible en cuestiones de recolección, no, no, no. Simplemente para subir a donde están las plantaciones ya hay que ir casi a pie, ¿no? Con lo cual, y bueno, para llevar las uvas para los paseros que aprovechan las pendientes y demás, todo es a mano, ¿no? Eso implica un alto coste. Además, supone que es un sector con bajos ingresos porque tiene una rentabilidad limitada. O sea, perdón, lo he dicho mal. Unos rendimientos bajos. Es una variedad que el enmoscatel que tiene un rendimiento en uva pasa bajo comparado con otras típicas como la sultana o la corinto de Grecia o de Turquía, ¿no? Eso hace que, claro, los ingresos sean reducidos. Con lo cual, la rentabilidad de este cultivo está más en riesgo aún que en el pasado. Y sus consecuencias del abandono son graves. Son muy graves a nivel medioambiental porque no hay alternativas de cultivo. Es decir, allí, si se le abandona este cultivo, no hay posibilidad de poner otra cosa en esa zona, ¿no? Con lo cual, además, si recordáis, está en el sureste, con lo cual avanzaría el desierto, ¿no? Por otro lado, es una zona donde, claro, si esta opción no existe, el atractivo que tienen las zonas turísticas tan próximas y demás, pues para los jóvenes es muy fuerte. Con lo cual, esos pueblos tendrían a abandonarse. Entonces, esa situación, bueno, pues también desde nuestro ministerio, pues se trata de evitar, ¿no? Y mediante este tipo de apoyos. Por último, también, a ver, que es un sector que puede, que tiene mercado. Es decir, que no estamos hablando de un sector en el que diga, bueno, estoy apoyando, pero es que es un sector en la ruina. No, no, es que es un sector que puede tener mercado. Porque tener en cuenta que en España se importan al año 11.000 toneladas de pasas. Nosotros producimos apenas 200 y pico, 300 toneladas. Casi 6.000 las importamos de Turquía. O sea, ¿cuál es un cultivo que tendría futuro y que se debería de potenciar y de mantener, ¿no? Entonces, bueno, pues con esa filosofía se ha diseñado una ayuda a este cultivo tradicional con 680.000 euros para las 1.080 hectáreas, ¿no? Que dan un importe de 629 euros por hectárea. Como es la primera ayuda acoplada que veis, te diréis, hola, qué grande. Luego ya vais viendo, ya vais viendo a lo largo de la mañana. ¿De acuerdo? Luego, otra de las ayudas que tenemos, que esta sí que es más continuista, es la ayuda a la producción sostenible de tomate a la transformación. En el caso del tomate a la transformación, que ya lo teníamos en este periodo, es un sector que está concentrado con, pues son ya sé 33.000 hectáreas las que han percibido ayuda en el periodo anterior. En Extremadura y Andalucía, para el tomate concentrado, para pasta. Y luego, en Arbarra, La Rioja, Aragón, toda la zona del Valle del Ebro, ¿sabes que estos días se han inundado? Pues en esa zona, precisamente, es donde también se localiza el cultivo del tomate para el que es entero pelado, ¿vale? Entonces, este sector creemos que necesitaba un apoyo acoplado porque, igual, creemos que hay un riesgo de abandono importante si no existe esa ayuda. ¿Y por qué lo sabemos? Porque ya nos ha pasado. Es decir, porque en el pasado ya vimos lo que ocurrió cuando se desacoplaron las ayudas y este sector, pues ya no tenía una ayuda vinculada a la producción. Lo que se vio es que en 2008, cuando se dio el desacopamiento, la superficie empezó a bajar. Y, claro, tal fue el nivel de caída que en 2013, en el chequeo médico, se decidió que era uno de los sectores que había que apoyar con un pago acoplado. De hecho, el simple anuncio ya supuso un repunte que, efectivamente, se ha mantenido en 2015 y ya se ha estabilizado en la superficie, que es la normal actualmente. Entonces, es un sector que, como hemos visto, si desaparece la ayuda, sabemos que va a haber disminución de superficie. Es un sector con una altísima competitividad en el mercado internacional. ¿Por qué? Especialmente la parte de la pasta de tomate, ¿vale? Que es un producto, porque es un producto muy commodity, que no permite la diferenciación, en mucho caso. Bueno, en muchos de todos. Y es la base para productos industriales después elaborados y demás, como el ketchup y ese tipo de salsas. Entonces, donde países como Estados Unidos, China, Italia, Turquía, ejerce una grandísima competencia con nosotros. ¿Eso qué está haciendo? Que nosotros, realmente, en cuanto a volumen, estamos ahí manteniendo el tipo y aguantando. Pero es cierto que, claro, lo estamos haciendo a costa de precio. Estamos haciéndolo a costa de nuestros valores unitarios de exportación, que es una de las cuestiones que analizamos en la unidad, y vemos que esos van cayendo. Entonces, eso supone un riesgo, porque, claro, tú cuando estás manteniendo posiciones, bajando precio, al final, eso repercute en el agricultor, que sus cuentas, al final, no van a terminar de salir. Por tanto, se decidió que había que mantener esa ayuda. Había que mantenerla y lo que se hizo fue incrementar el presupuesto. ¿Por qué? Porque también es de los sectores que perdía con la convergencia. Entonces, es necesario que su nivel de apoyo público se mantenga y, por ahí, por eso este incremento presupuestario. Las condiciones de cultivo se mantienen con respecto a las actuales, pero, bueno, hay un aumento presupuestario para compensar, precisamente, esa caída por convergencia. Y luego, ya vamos a la de los frutos secos, que es con la que hemos hecho la redefinición. ¿Por qué hemos hecho una redefinición? Bueno, porque realmente en el sector de los frutos secos, pues es un sector que, en general, lo que ha hecho ha sido crecer. Es decir, cuando vemos las cifras y vemos las cifras de superficie, las nuevas plantaciones y demás, pues, efectivamente, ha crecido mucho en los últimos años. Con lo cual, a cara de la comisión es complicado justificar esto, ¿no? De una ayuda para un sector que está en pleno crecimiento. Pero, claro, es que en España no hay un sector de frutos secos. Hay muchos sectores de frutos secos. Es decir, hay muchos modelos productivos que conforman este sector. Es de una grandísima heterogeneidad, es decir, vamos desde explotaciones intensivas en modo seto con mecanización de la recolección, etcétera, a ese almendro pendiente en zonas donde prácticamente no se cultivaría otro tipo de producciones. Es decir, y todas conviven. Conviven en un mercado altamente competitivo. En un mercado donde, igual le pasa lo mismo, es un commodity. Es decir, es un producto donde no hay diferenciación. Lo cual se va a mercado puro y duro, donde las externalidades positivas que generen unos u otros modelos no se valoran. Y competimos, además, con un gigante, como en el caso, por ejemplo, de la almendra, como es Estados Unidos, o en otro gigante, como es también en Avellana, Turquía. Entonces, se vio que realmente la ayuda había que focalizarla. Y había que focalizarla hacia aquel modelo que realmente estuviera en riesgo de abandono. Que estuviera en riesgo de abandono, pues porque realmente estábamos viendo que había superficie que, incluso en almendro, en los últimos cinco años hemos crecido un 10%. Pero es que el abandono, la superficie abandonada, que nos permite la exirce, como mirarlo, ha crecido un 11%. Es decir, se ha perdido superficie. ¿De acuerdo? Y luego, además, en el caso de Avellana, de Algarrobo en secano, la caída también es importante. Entonces, eran producciones que había que apoyarlas de manera específica y expresa en cultivo como es el secano, porque eran los donde se estaban perdiendo las superficies. ¿Qué ocurre? Que, además, se estaba viendo que eran en zonas de alta pendiente, era donde realmente había más riesgo de abandono. ¿Por qué? Por la baja rentabilidad. La baja rentabilidad por dos cuestiones. Por un lado, la bajada de ingresos, bajos ingresos, por el tema de los rendimientos que son más bajos que en otras zonas. Ahí también afecta el tema de, por eso se metió la siguiente condición que era el tema de la pluviometría. Porque hay zonas donde, aunque tengas la pendiente menor al 10%, la pluviometría es tan baja que los rendimientos son muy bajos. Pero es muy importante el mantenimiento del cultivo en esas condiciones. Entonces, unos ingresos bajos porque tenemos rendimientos bajos y el precio, como os he dicho, no reconoce esas estrenarias precipitivas medioambientales ni sociales. Directamente es el de mercado, con lo cual, bajos ingresos. Y luego, por otro lado, tenemos unos altos costes. Es decir, es mucho más costoso producir un almendro en pendiente que un almendro en yang, porque la maquinaria que se requiere para hacer trabajos en pendientes superiores al 10% es más cara que la que de yang. Con lo cual, por un lado, bajamos ingresos y por otro lado, subimos costes, la rentabilidad nos sale más negativa. Con lo cual, esa rentabilidad negativa hay que compensarla de alguna manera si queremos mantener el cultivo. ¿Por qué queremos mantenerlo? Porque las consecuencias de su abandono son muy graves. Son graves medioambientalmente. No existen alternativas, el desierto avanzaría. Porque además, los cultivos leñosos ya sabéis que nos ayudan a sujetar el suelo, evitan esa erosión tan grave en nuestro país. A nivel social, porque esas zonas normalmente de esos tipos de cultivos tampoco tienen más alternativas, como hemos dicho. Por tanto, su desaparición implicaría el abandono de población y se irían a otras zonas donde realmente tuvieran un medio de vida viable. Por tanto, es necesario. Luego, porque realmente, económicamente... Es decir, sabemos que es un cultivo sostenible, los frutos secos. Es un cultivo que realmente tiene una altísima demanda mundial y que va creciendo. Por lo tanto, tenemos que ayudar a que este sector siga manteniendo y mantenemos producciones en estas zonas y con estas especificidades. Y además, si tú tienes una rentabilidad más positiva, pues puedes hacer inversiones en sistemas de producción ecológicos o en diferenciación de tu producción que pueda hacer que se valoricen y que puedas competir en el mercado. Por tanto, se decidió diseñar o focalizar esta ayuda con estas condiciones. Y así tenemos, bueno, pues de esos 14 millones de euros, 13,3 serían peninsulares y 7.000 euros serían peninsulares. Por tanto, claro, hemos pasado de una ayuda a 433.000 hectáreas más o menos que recibieron ayuda durante este periodo, en el 15-20, pues ahora a 214.000. Obviamente, gente se ha quedado fuera. Eso es inevitable. Pero a cambio hemos pasado de tener una ayuda, pues que como veis, iba año tras año cayendo, pues a tener una ayuda, pues eso, de 26 euros este último año, pues a 64. Y en el caso de Baleares, a todos los problemas que he comentado, se añade a que es insular, con lo cual tenemos el problema de que no hay, de que los costes son más altos porque no solo el transporte, sino de maquinaria, el de las tareas y demás. Por lo tanto, la ayuda tiene que ser más alta. Aquí es cierto que la ayuda se mantuvo, por ejemplo, en el periodo anterior, pero la superficie cayó, con lo cual tampoco funcionaba. La ayuda tal y como estaba. Y bueno, creo que este es así como un repaso muy rápido a estas ayudas vinculadas al sector de frutas y hortalizas. Espero que haya quedado así. Ha sido muy rápido. Pero bueno, tampoco hay mucho más tiempo. Si, de todas maneras, si hubiera cualquier duda o alguien quise alguna aclaración, pues encantada. Para eso estamos. Muchas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante y muy amena la presentación. Gracias. Veo en el chat que no hay ningún comentario y la verdad es que vamos bastante bien. Mira, acaba de entrar uno. Una pregunta y pasamos ya a la siguiente presentación porque tenemos que cumplir con los tiempos establecidos. Vale, pone, ¿cómo se considera la pendiente en el caso de cultivo en zonas con acerrazamientos y muros de piedra seca? ¿Qué parámetros se utiliza? Pone, ¿existe un riesgo de dejar fuera amplias zonas de cultivo en diversas zonas productivas? No se puede responder. Sí, se llama Moa Ver. No te preocupes. A ver, es que a ver, esto es como todo. Cuando uno no continúa y cambia cosas, pues siempre hay gente, o sea, siempre hay superficie que se va a quedar fuera. Eso era inevitable, lo sabíamos. Hay que poner las líneas en algún sitio, también es cierto. Bueno, el tema de los aterrazamientos y demás. A ver, es de todo el recinto. Es decir, es la pendiente en el recinto. Entonces, dependiendo de cómo sean los recintos, se ha visto. Entonces, realmente estuvimos haciendo las simulaciones para ver el tema de los aterrazamientos y demás y no se quedaba tanta superficie fuera, ni mucho menos. Por el tema de los, o sea, se consideraba la pendiente en los sistemas que veis aterrazados, realmente la pendiente no es cero. Si no es la pendiente del recinto entera, entonces sí que cuenta que tienen pendiente. Con lo cual, no se queda gente fuera por ahí, ¿no? Siempre se va a quedar algo, ¿vale? Pero muy poco, ¿vale? Que no es decir es que perdemos todo ese sistema. Y luego el tema de los 300 milímetros, es verdad que es muy, es decir, el tema de cómo caen y demás, son cuestiones que pueden influir y demás. Pero lo que tenéis en cuenta es que son zonas de alto riesgo de desertificación. De hecho, cuando vemos las comarcas que están incluidas, se ve claramente que es toda la zona esa del sureste, la zona de Almería, de Muncia, de... Es decir, es justo la zona que realmente tiene más problemas y más riesgo. Y donde no hay otras alternativas de cultivo, ¿vale? Entonces, bueno, espero a sobreos haberlo aclarado. Ya sé que es muy polémica esta ayuda, pero también hay que entender que, bueno, que realmente hay que... Creemos que hay que focalizarlo hacia un modelo productivo que tenemos que ser que mayor riesgo tiene y, sobre todo, cuyas consecuencias de abandono pueden ser más graves. Muchas gracias, Angélica. Ahora vamos a dar paso a la intervención sectorial para frutas y hortalizas que nos la va a explicar Ricardo o Miguel Pérez Fernández, que también pertenece a esta subdirección, a la de frutas, hortalizas y vitivinicultura. Gracias, Raquel. Bueno, voy a compartir la presentación. Bueno, buenos días a todos. Vamos a ver si... La vemos perfectamente. Bueno, pues vamos a ver esta línea de ayuda sectorial. Es una línea que tiene bastante parecido con lo que hay hasta ahora, tras la reforma, pero, bueno, también vamos a ver las particularidades y vamos a ver cómo queda. Todo ello, pues, bueno, obviamente con el tiempo que tenemos. Bueno, en primer lugar, los necesarios de esta línea de ayuda son las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, que están reconocidas como tales. Pueden adoptar varios tipos de figuras jurídicas y el objetivo es concentrar la oferta de la producción de frutas y hortalizas con el fin de ganar el poder de negociación y que los productores puedan recibir, tengan mejores condiciones, se les pague mejor por su trabajo. Otros beneficiarios son las asociaciones de ganancias de productores, también reconocidas para SPA con contales y, en ambos casos, tienen que cumplir unos requisitos. Pues estos requisitos, en principio, pueden ser un número mínimo de miembros, un número mínimo o un valor mínimo de producción comercializada, deben tener cierta entidad, pueden reconocerse para varios productos, para un número de productos más restringidos. Y deben tener también cumplir unas condiciones en cuanto al control democrático, de sus decisiones y demás. En estas cuestiones, pues, la legislación no ha variado mucho en relación con la que tenemos actualmente. Ha variado algunos conceptos, o algunos particularidades en cuanto al control, antes era el control de las decisiones, ahora también control económico, control democrático económico. Y otra de las condiciones que tienen que reunir los beneficiarios para recibir esta ayuda es establecer un fondo operativo con el que se financia un programa operativo de duración plurianual. Vamos a ver qué condiciones debe tener estos programas operativos. Dicho que eso, tiene duración plurianual. La duración mínima son tres años, la máxima son siete años. Actualmente, la máxima eran cinco años, con la reforma se ha ampliado en dos años más, pero la ejecución es anual. Entonces, tiene tres fases, cada momento, los programas operativos. Inicialmente, se aprueba el programa operativo, las organizaciones de productores solicitan unas inversiones, unos conceptos de gastos que van a ejecutar. Al año siguiente, con lo que se les ha aprobado, las ejecutan y el tercer año ya solicitan la ayuda. Bueno, he visto una de las preguntas así sobre la marcha, que si esta línea de ayuda se puede acceder individualmente por personales físicas. No, no, tiene que ser organizaciones de productores. No se puede acceder a esta línea de ayuda, productores individuales. ¿Y qué contenido pueden tener los programas operativos? Pues, bueno, vamos a pasar primero, en primer lugar, los objetivos. Los programas operativos deben cumplir unos objetivos. Por un lado, dentro del programa de Plan Estratégico Nacional, deben contribuir a los objetivos específicos. Pero, por otro lado, el reglamento establece unos objetivos sectoriales que deben cumplir y que estos están recogidos en el reglamento. En el mismo reglamento establece que esos objetivos específicos contribuyen de alguna forma a los objetivos, los sectoriales contribuyen a los específicos. Está directamente relacionado. Y para cumplir esos objetivos, el reglamento también establece unos tipos de intervención que se pueden elegir. En principio, pues, pueden ser multitud de gastos, inversiones y demás. Pero hay una particularidad que tiene un componente medioambiental muy fuerte. Al menos el 15% de los gastos deben ir destinados a acciones medioambientales. Y adicionalmente, deben incluir tres acciones medioambientales. Es decir, el 15% de los gastos no puede estar destinado solamente a una acción. Tienen que incluirse al menos tres acciones medioambientales. Pero ese cariño medioambiental no solo está relacionado con ese porcentaje de mínimo, sino que cuando el reglamento establece los tipos de intervenciones, todas esas intervenciones las reviste o muchas de ellas las reviste con un ámbito medioambiental. Es decir, podemos hacer inversiones en, por ejemplo, en mejora de regadíos o en nuevos regadíos. Sin embargo, tenemos que cumplir unas condiciones, pues, por lo menos potenciales, depende de la calidad de agua, potenciales en cuanto a ahorro de agua. O, si el estado del agua no es tan bueno, pues, incluso se exige un ahorro efectivo del agua. Puede haber acciones destinadas a formación, pero añade el reglamento que la formación también, en particular, en aspectos relacionados, pues, con la disminución de productos fitosanitarios y demás. Otra de las novedades que incluye el reglamento es que se, con la nueva PAC, es que al menos un 2% del gasto debe destinarse a la investigación. A investigación y desarrollo también de medidas de producción relacionadas con formas de producción que contribuyan a la mejora del medioambiente. Bueno, no lo he dicho antes, los programas operativos actuales exigían un 10% de gastos en acciones medioambientales. Se ha aumentado hasta el 15%. Y otra de las características que, bueno, tienen actualmente también los programas operativos es que incluyen medidas de gestión de crisis. Son las únicas medidas en el sector a las que se pueden recurrir los productores en caso de gestión de crisis. Estas medidas de gestión de crisis pueden ser retiradas del mercado con distintos destinos. Pueden ir a alimentación ganadera, alimentación humana, biodegradación. Otras medidas de gestión de crisis pueden ser cosecha en verde, no cosecha, fondos mutuales, etc. En cuanto al nivel de ayuda, pues, en general, se paga el 50% de los gastos reales efectuados, tanto de inversiones como de otros conceptos de gastos. Sin embargo, este tipo de ayuda, pues, quiere favorecer determinadas acciones aumentando ese porcentaje de gastos. Por ejemplo, para aquellas organizaciones productores que estén en regiones intrapoliféricas, en nuestro caso en Canarias, ese 50% se elevaría al 60%. También serían aquellas acciones que se realicen dentro de organizaciones productores que tengan su ámbito de actuación en varios países, acciones internacionales, para los productos ecológicos, organizaciones productores que ejecuten el primer programa operativo, aquellas acciones que estén realizadas dentro de la cadena interior profesional, acciones en relación con la investigación, gestión de crisis, etc. O sea, ese porcentaje también se puede elevar hasta el 80% para gastos de investigación, si el programa operativo, si los gastos dentro del programa operativo para esas acciones son al menos del 5%. Y también el 80% para objetivos medioambientales, si los gastos dentro del programa operativo aumenta en 5% sobre el obligatorio, es decir, alcanza un 20%. Y cuando las retiradas, gestión de crisis, están destinadas a distribución gratuita, que se retiran para poner a disposición de las personas que lo necesitan, pues el 100% de esos gastos se financian a través del programa operativo. Los gastos están establecidos a tanto alzado, a priori, hay una serie de productos que directamente el reglamento comunitario los da a esos importes, y otros pues los tiene que calcular el Estado miembro pues con un porcentaje sobre los gastos anteriores. Entonces, perdón, se me ha ido la presentación, y un límite sobre los gastos del 50% es que no pueden superar el 4,1% del valor de la policía comercial aplicada. Es decir, sobre lo que facturan, quitando determinados costes, como puede ser IVA, como puede ser transportes y demás, pues no se puede superar. Hay determinadas también excepciones, se puede alcanzar en lugar de 4,1% o 4,5% en caso de asociaciones de la media productores, se puede llegar hasta el 5% si las media productores son transnacionales, y se puede aumentar estos límites de 4,1%, 4,5% o 5% para acciones relacionadas con objetivos de investigación, gestión de crisis, aumento de consumo de fruta y hortalizas, siempre y cuando ese medio punto porcentual esté destinado a estas acciones. Pues, por conocer un poco el nivel de ayuda que se recibe en España, vemos un poco el historial que hay aquí. Esta línea de ayuda no tiene techo presupuestario, es decir, si hubiera muchas organizaciones de productores y el total de la producción española estuviera incluida en organizaciones de productores con programa operativo, pues el total de ayuda que recibiría España por este concepto sería mayor. Actualmente, el grado de organización en general en todos los productos está un 50% en organizaciones de productores. En la gráfica vemos que hay una evolución creciente de la ayuda en los últimos años, aproximadamente de media, un 5% anual, y las organizaciones de productores que pidieron ayuda en el último año que se les ha pagado, es decir, ejecutaron en 2020 y se se ha pagado en 2021, pues fueron 463 organizaciones de productores. Y bueno, pues por mi parte, nada más. No sé si hay alguna duda. Muchas gracias, Ricardo. Tenemos una única duda y a ver si la pudieses responder así de manera escueta para poder cumplir con los tiempos. Preguntan si el 2% de investigación se puede hacer de manera conjunta entre varias organizaciones de productores y que les afecte en su programa operativo, fondo operativo, la parte correspondiente. Sí, vamos a ver, estas acciones de investigación sí se pueden realizar conjuntamente. Claro, cada una de las organizaciones de productores debería cumplir con el requisito del 2%. Vale, muchas gracias. De acuerdo, pues muchas gracias. A continuación, María Dolores Sierra Díaz nos va a explicar la intervención sectorial para el sector vitivinícola. Cuando quieras, María Dolores. Hola, ¿se me ve? Buenas, sí, se te ve. Disculpad un poco mi voz porque tengo un trancazo. Estamos igual. Interesante, sí, sí. Pero bueno, intentaré, como vamos a ser breves, que vamos con el tiempo justo, pues nada, intentaré hablar lo justo y necesario, que sea clarito, que se entienda y para seguir con las presentaciones. Bueno, voy a compartir la pantalla a ver si se ve bien. Sí, se ve bien. Se ve, vale, perfecto. Vale, pues vamos a comenzar. Como bien ha dicho Raquel, voy a hablar un poco de lo que es la intervención sectorial en el sector vitivinícola. Voy a tocar, la voy a tocar muy por encima, porque esta intervención no solo depende de nuestra Dirección General de Producción y Mercados Agrarios, sino que también la Dirección General de Industrias participa en ella, ¿vale? La presentación la voy a hacer yo porque desde nuestra unidad se lleva lo que es la coordinación de toda la intervención sectorial. Y entonces no voy a meterme en cada uno de los tipos de intervención de forma muy concreta. De hecho, si hay alguna pregunta más concreta que alguien quiera hacer de alguna cuestión determinada, la podríamos contestar por e-mail, la persona correspondiente, ¿vale? Pero voy a hablar un poco de cómo ha sido el diseño de esta intervención sectorial del vino, en qué se parece a lo que hay actualmente y cuáles son las nuevas exigencias o las diferencias respecto al nuevo marco de la política agraria. Entonces, vamos a empezar explicando que la intervención sectorial en el sector vitivinícola es una intervención obligatoria, ¿vale? No es una ayuda voluntaria que se pueda dar, sino que ya el reglamento PEPAC la establece como una intervención obligatoria y determina qué estados miembros, que son los que efectivamente tienen desarrollado el sector vitivinícola, son los que participan de esta intervención. Actualmente, en el marco en el que nos encontramos, esta ayuda se desarrolla a través del programa de apoyo al sector vitivinícola español y se gestiona a través de periodos de cinco años, ¿vale? O sea, que en el PASB actual nos encontraríamos que finaliza, empezó en 2019 y finaliza en 2023. Por tanto, la incorporación a este nuevo marco de la política agraria a través de la intervención sectorial en el sector vitivinícola comenzará en 2024 para este sector, ¿vale? Como habéis visto en algunas de las presentaciones anteriores, el marco de la nueva política agraria comienza en 2023, pero, por ejemplo, para el vino comenzaría a partir de 2024 porque se mantienen las condiciones que tenemos hasta ahora para finalizar el periodo quinquenal que nos correspondería y que finalizaría en 2023. En este nuevo diseño de esta ayuda para el sector del vino, en el marco de la nueva política agraria, lo que tenemos que dar es respuesta a todas las debilidades que hemos detectado en el sector del vino y a través de todas esas necesidades que se han englobado dentro del plan estratégico que comentó Nacho esta mañana en las primeras presentaciones que hubo. Además, el reglamento PEPAC da una serie de pautas de cómo se debe establecer esta nueva, o cómo se debe ordenar, porque es muy similar a lo que ya tenemos, pero cómo se debe ordenar esta nueva intervención sectorial del vino y marca que primero, para dar respuesta a esas debilidades detectadas en el sector, los Estados miembros, en este caso España, lo que tiene que hacer es definir cuáles son los objetivos del sector del vino que están recogidos en el artículo 57 del PEPAC que elegimos para llevar a cabo, ¿vale? Y luego, una vez elegidos esos objetivos, deberemos definir cuáles son los tipos de intervenciones dentro de la propia intervención sectorial del vino que queremos desarrollar para dar respuesta a esos objetivos y cubrir esas debilidades que hemos detectado en el sector. Y luego, además, esto es una novedad respecto del programa de apoyo al vino que tenemos actualmente, y es que, dentro de todo el marco de la nueva política agraria, se establece una obligación de destinar el 5% del gasto de esta intervención sectorial del vino a acciones medioambientales y de adaptación al cambio climático. Y para ello, determina que los Estados miembros tienen que establecer, dentro de sus tipos de intervención que engloban la intervención sectorial del vino, pues, acciones destinadas a estos objetivos para cumplir con ese porcentaje de gasto medioambiental. Bueno, pues, haciendo un análisis del sector vitivinécola precisamente para ver qué debilidades hemos detectado y hacia qué objetivos nos tenemos que centrar, pues, hemos visto que el sector del vino tiene un deterioro entre la oferta y la demanda. Además, necesita mejoras en los procesos de elaboración para enfocarlos más a las demandas del consumidor, incrementar el valor añadido. Además, hay que mejorar la estructura comercial y las estructuras de las explotaciones vitivinícolas. Además, se presentan unas diferencias competitivas importantes entre los viticultores con y sin pagos directos, que eso también habría que tenerlo en cuenta, y hay un bajo porcentaje de la renta que procede de la actividad agraria dentro del sector vitivinícola. Las exportaciones en España están muy dirigidas a vinos con bajo valor añadido, y esto nos resta importancia respecto de nuestros competidores principales, que lo que hacen es concentrar la venta de los productos con mayor valor añadido. Además, como hemos visto con el caso de los aranceles que nos impuso Estados Unidos por el panel interpuesto en la OMC del caso Airbus, hemos visto que tenemos un mercado muy dependiente de las exportaciones, y, por tanto, cualquier alteración, tanto de legislación sanitaria o arancelaria, como nos impuso Estados Unidos, estos aranceles, provocan directamente un impacto muy grande en el mercado del vino en España. Bueno, pues, vistas las debilidades, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Centrarnos en los objetivos. ¿Qué objetivos? De esos que nos dice el reglamento PEPAC que tenemos que elegir, o que cada Estado miembro puede elegir para dar respuesta a estas debilidades, en España hemos contemplado perseguir estos objetivos dentro del sector vitivinícola, que serían mejorar la sostenibilidad económica y la competitividad de los productores de vino, contribuir a la adaptación al cambio climático y a la mejora de la sostenibilidad de sistemas de producción, por otra parte, mejorar el rendimiento de las empresas vitivinícolas y su adaptación a las demandas del mercado, como ya hemos visto, que tenemos que adaptarnos al consumidor y incrementar el valor añadido. Además, tenemos que restablecer el equilibrio entre la oferta y la demanda y para ello este objetivo nos va a ayudar, ya veremos a través de qué tipos de intervenciones. Además, tenemos que mantener el uso de los subproductos de la vinificación con fines industriales energéticos para garantizar la calidad del vino y para proteger el medio ambiente. Y también hemos decidido enfocarnos a mejorar la competitividad de los productos vitivinícolas en terceros países. Pues bien, estos objetivos del vino que nos dan para elegir a cada Estado miembro dentro del reglamento PEPAC están interrelacionados con los objetivos estratégicos de la PAC. Entonces, no me voy a extender, pero bueno, para que veáis, estos objetivos que hemos mencionado también se relacionan con el objetivo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 8, el 9 y el objetivo transversal que pretenden, como ya veis, pues de alguna manera y de forma paralela a estos objetivos del vino y de manera más general, pues apoyar los ingresos agrícolas, mejorar la orientación en el mercado, la posición de los agricultores en la cadena de valor y luego la adaptación al cambio climático, el desarrollo sostenible, promover el empleo, etc. Bien, pues ya una vez tenemos elegidos los objetivos específicos del vino y sabemos con qué objetivos estratégicos de la PAC los tenemos relacionados, el Estado miembro lo que tiene que hacer es definir cuáles son los tipos de intervención dentro de la intervención sectorial del vino que van a dar respuesta o que van a perseguir esos objetivos y van a dar respuesta a las debilidades que hemos detectado. Pues, como en el actual programa de apoyo al sector del vino, las intervenciones que hemos elegido desde España para dar respuesta a nuestras necesidades son la reestructuración y la reconversión de los viñedos, las inversiones en bodegas, que son inversiones en activos materiales e inmateriales y también para los instrumentos de comercialización. Por otra parte, la intervención de la cosecha en verde, que nos estaría enfocada a los desequilibrios entre la oferta y la demanda, la destinación de subproductos de la vinificación y la promoción y la comunicación de nuestros vinos en terceros países. Bueno, y dentro de las novedades de esta intervención sectorial en el sector vitivinícola que vienen impuestas por el reglamento PEPAC, sería el cumplimiento del 5% de gasto medioambiental que he mencionado al principio de mi presentación, en la que nos obligan a los Estados miembros a establecer determinadas acciones para perseguir estos objetivos medioambientales. Entonces, a través de las intervenciones de reestructuración y reconversión de viñedo, de inversiones en bodegas y de destilación de sus productos, vamos a tratar de focalizar ese presupuesto en esas acciones medioambientales. Y para ello, tanto la Dirección General de Industrias como la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, en las partes que nos compete, estamos rediseñando o adaptando estos tres tipos de intervención para dar respuesta o para enfocar claramente cuáles son las operaciones subvencionables o los programas subvencionables que aportan a ese porcentaje medioambiental obligatorio. Y para ello, por ejemplo, en la medida de reestructuración y reconversión de viñedos, que la llevamos en esta subdirección, hemos enfocado la ayuda priorizando las operaciones en aquellas parcelas que estén dedicadas a la producción ecológica, a la producción integrada o que estén gestionadas a través de atrias. Además, se están diseñando tipos de operaciones de reestructuración de viñedos con un enfoque más sostenible a través de la disminución de densidades de plantación, de variedades más adaptadas edafoclimáticamente a determinadas zonas en cuestión o la puesta de sistemas de conducción de viñedos más sostenibles, entre otras cosas. Y luego, desde la Dirección General de Industrias, que son los que llevan la medida de inversión en bodegas, están realizando el trabajo de adaptar esta medida, aunque ya tenía sustentos medioambientales en el actual programa de apoyo en el que nos encontramos, pero están dando un enfoque mucho más potente a través de la priorización de operaciones que contengan actuaciones relacionadas con la eficiencia energética, la utilización de energías renovables y luego compromisos voluntarios en materia medioambiental, la valorización, gestión y tratamiento de residuos, la depuración de fluentes líquidos, la reducción del desperdicio alimentario y la producción ecológica. Como veis, tanto en el ámbito de la reestructuración, que sería a nivel de viticultor, como en las inversiones, que sería a nivel de industria, estamos todos enfocando nuestras medidas para dar respuesta a este porcentaje medioambiental obligatorio o a través de la priorización o a través del rediseño de las operaciones subvencionables dentro de estas líneas de intervención. Y luego, por último, a través de la destilación de subproductos de la bienesía... Lola, simplemente indicarte un minutillo o dos a lo sumo, ¿vale?, para la presentación, para finalizarla. Lo siento, es que tenemos que cumplirte, pero es que tenemos que cumplir más o menos con los tiempos para que no se denomoremos. Sí, esto, sí, voy muy rápido ya, ya no queda nada. Gracias, Raquel. Y, por último, la destilación de subproductos es otra de los tipos de intervención que estarían destinados a cumplir ese porcentaje obligatorio de gasto medioambiental a través de la eliminación de los subproductos de vinificación. Y luego, ya por último, para que os hagáis una idea de más o menos cómo se reparte el presupuesto de esta intervención sectorial del vino, tiene para España, se destinan 202 millones de euros anuales y se reparten con estos porcentajes que expongo aquí en esta diapositiva en las diferentes medidas o tipos de intervención que engloba la intervención sectorial del vino. Y, como veis, la reestructuración de viñedos es la que se lleva el 30%, seguido de promoción inversiones, que se llevan el 27,5% y luego destilación de subproductos el 15%. La cosecha en verde no tiene una dotación presupuestaria inicial, ya que solo se activa en momentos de desequilibrio del mercado y, por tanto, si hiciera falta, se detraería del resto de tipos de intervención para poner en marcha ese tipo de intervención en el año concreto que se precise. Y, por mi parte, ya estaría. ¡Glomenal! Muchas gracias, Lola. Pues nada, con esto ya comenzamos un siguiente apartado de ayudas asociadas a la remolacha, el arroz, los cultivos proteicos y el pago específico al algodón. La va a desarrollar esta presentación María Inmaculada Carceller y van a compartir presentación ella y la siguiente ponente que va a desarrollar el programa sectorial del olivar. Esta segunda ponente es María Magdalena Galvez. Entonces, pues cuando queráis, ya podéis empezar. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, yo soy Inma Carceller y inicio la presentación. A ver si soy capaz de compartir. ¿Se ve? A ver, no. Sí se ve, sí se ve. Ah, vale. Perfecto. Bueno, pues en nuestro caso nos basamos para la elección de estos sectores, aunque se puede considerar que es un poco continuista con respecto al periodo actual, pero nos hemos basado, como bien ha mencionado también Nacho, en el análisis de diagnóstico en el marco del objetivo específico 2 de los planes estratégicos, de mejorar la orientación al mercado y aumentar la competitividad de las explotaciones. Entonces, en base a los estudios también que encargamos para, en el marco de este objetivo específico, se encargó un estudio al Itacil para el tema de la remolacha, un estudio al arroz. Entonces, se observó una serie de condicionantes que nos hicieron un poco decidir continuar dando apoyo a estos sectores. En el caso de la ayuda asociada a la producción sostenible de la remolacha azucarera, bueno, lo primero que observamos al ver la diapositiva es que se produce un incremento del montante presupuestario, del 1% con respecto al periodo actual. Entonces, actualmente, o sea, en el futuro periodo se van a aportar 17 millones de euros a este sector. La justificación de la elección del sector, pues nos basamos de nuevo en las dificultades desde el punto de vista de la competitividad del sector. Se trata de un sector que, con respecto a otros países productores, como puedan ser países terceros como Brasil, que produce caña de azúcar, pues tiene unos mayores costes de producción debido al aporte externo de agua que hay que realizar a través del regadío, en el caso de España. También, frente a países productores europeos, grandes productores europeos, como puedan ser Francia, Polonia o Alemania, que tampoco requieren de este aporte externo de agua a través del regadío, entonces, nuestros costes, debido a que la mayor parte de la producción se concentra en regadío, pues son superiores y, por tanto, un poco hay que suplir esta falta de rentabilidad debido a estos costes. Otro de los motivos por los que queremos centrarnos en este sector es porque se ha observado un declive de superficie. Pese al ligero incremento de superficie que se produjo con el fin de cuotas, con la liberalización del sector en 2017, se ha observado que se ha ido perdiendo en torno a un 25% de superficie en los últimos años. Este declive de superficie se ha producido más en la zona de producción norte, de siembra primaveral, frente a la zona de producción sur, de siembra otoñal. Y también por ello vamos a diferenciar este montante presupuestario otorgando un mayor presupuesto a la zona de siembra primaveral frente a la zona de siembra otoñal. Otro de los motivos por los que nos centramos también en este sector es por la balanza comercial negativa. Somos altamente importadores de producto transformado, o sea, de azúcar, y entonces para suplir o para, en cierto modo, disminuir esta dependencia externa, pues queremos un poco otorgar esta ayuda y ver si podemos remontar un poco en superficie. Además hay que mencionar que este sector tiene una industria asociada, generadora de empleo, fundamentalmente en aquellas zonas en las que se asienta, que muchas veces son zonas que están en el medio rural, con lo cual es de elevada importancia. De nuevo, con respecto a la distribución y la diferencia de distribución, en el periodo actual se hacía una diferenciación de distribución del montante presupuestario y del importe unitario en función de si estábamos en la zona norte, o sea, en función del paralelo, si estábamos en la zona norte o en la zona sur. Ahora lo vamos a hacer en función de si es siembra primaveral otoñal, aunque a día de hoy la diferencia no es tal porque realmente en el norte se realiza la siembra primaveral y en el sur la siembra otoñal, pero podría ser caso que se modificara esta tendencia. Entonces, esta zona de siembra primaveral se le otorga también un medio montante, no solo porque tiene mayor superficie, en torno a 24.000 hectáreas actualmente, frente a las 8.000 de la zona de siembra otoñal, sino también porque el coste del regadío es superior en este caso, debido fundamentalmente al periodo de siembra o el periodo de desarrollo del cultivo. Al sembrar en primavera, pues durante los periodos de mayor exigencia de agua que es en verano, el cultivo está en desarrollo, entonces es necesario un aporte mayor de agua, con lo cual mayor coste de regadío. Por eso también se realiza esta diferenciación de importe que podéis ver en la pantalla. Con respecto a los criterios de elegibilidad, serían los mismos criterios que en 2020. Destacó sobre todo el criterio de que tengas que tener suscrito un contrato de suministro con la industria azucarera. Sin embargo, se han incluido nuevos requisitos desde una vertiente medioambiental, básicamente por exigencia de tener que dar cuentas del cumplimiento de la directiva marco del agua. Por ello, se han incorporado requisitos de un plan de abonado, plan de regadío, y llevar a cabo un cuaderno de explotación en el que se anoten las labores realizadas o el aporte, por ejemplo, de fitosanitarios. Bueno, con respecto a la ayuda social a la producción sostenible de arroz, también lo que observamos aquí es un incremento del montante presupuestario del 17,1% con respecto al periodo actual. Con lo cual, tendremos en futuro periodo, a partir de 2023, 14,2 millones de euros de montante anual para 2023 y en adelante, pues lo mismo. Con respecto a la justificación también de la elección del sector, también en base a este análisis de diagnóstico del objetivo 2 y en base a los estudios que encargamos al IRTA, pues vemos también que el coste del cultivo es mayor al coste de otras zonas productoras o de otros países como productores, como pueden ser Camboya, Myanmar, etc. También otro de los motivos por los que se elige este sector es por la ausencia de alternativas, ya que se desarrolla en zonas de elevada salinidad. Por lo tanto, el que sea un cultivo bajo agua favorece el que pueda cultivarse este tipo de cultivo en estas zonas, frente a cultivos que de otro modo no podrían desarrollarse. En cuanto a los criterios de elegibilidad, serían los mismos criterios que en 2020, pero de nuevo, también por dar cumplimiento a esta directiva marco del agua, por justificar el buen estado de las masas de agua, tanto en cantidad como en calidad, también se establece un plan de abonado, un plan de regadío y la exigencia de un cuaderno de explotación. El importe unitario, lo podéis ver también en pantalla, diferenciado para zona peninsular y insular, debido a los mayores costes logísticos que entraña el cultivo en estas zonas insulares. Y, como veis, se produce un incremento de importe unitario con respecto al periodo actual, por este incremento del montante global presupuestario. Con respecto a la ayuda a la producción de proteínas de origen vegetal, esta ayuda se enmarcaría dentro del plan proteico que se está desarrollando a nivel nacional. Este plan proteico no únicamente va a concentrar estas ayudas que voy a explicar a continuación, sino que a serie de actuaciones. Para ello también se ha llevado a cabo, dentro del plan proteína nacional, conversaciones con el sector, para ver los puntos débiles, dónde hay que focalizar las ayudas, etc. Entonces, perdón porque me viene el chat y me he despistado, disculpad. Entonces, lo primero que se observa también en este caso es un importante incremento del presupuesto, de 94 millones de euros. O sea, se incrementa un 107,3% con respecto al periodo actual. En el periodo actual hay que decir que las ayudas que tenemos es una ayuda asociada a los cultivos proteicos, que serían para las leguminosas oleaginosas, y una ayuda, esto sería para alimentación animal. Y tenemos una ayuda asociada a las legumbres de calidad para alimentación humana. En el marco de este plan proteico se enmarcan cuatro ayudas, como vemos en la pantalla. Ayuda a la producción de legumbres para alimentación humana, ayuda a las leguminosas distintas de las anteriores, ayuda a la producción de oleaginosas, hay que mencionar que en este caso tenemos la limitación de otorgar ayuda a una determinada superficie que no se puede rebasar a nivel europeo, debido al acuerdo, al memorándum de entendimiento con Estados Unidos, en el marco de los acuerdos del GAT, de la OMC. Está limitada la superficie a la que a nivel de la Unión Europea se puede otorgar la ayuda. Y tenemos también una ayuda a la producción de semillas de determinadas especies de leguminosas. Esta ayuda a la producción de semillas se debe fundamentalmente a que se ha observado que hay ausencia de variedades de proteína vegetal, con lo cual es importante fomentar el desarrollo de nuevas variedades adaptadas para poder desarrollar este cultivo. Bueno, no me voy a detener por falta de tiempo también en el tema de los distintos montantes que se han establecido, pero los podéis ver en la presentación, que son montantes diferenciados para legumbres, leguminosas, oleaginosas y para semillas. Igualmente se ha incrementado este montante para la región insular de Baleares por los temas logísticos que hemos mencionado. Y en cuanto a los criterios de elegibilidad, como veis, pues el beneficiario, como en el resto de asociados, tiene que estar inscrito en el REGEPA, tiene que ser un agricultor activo, tiene que cultivar especies proteicas recogidas en los listados a definir, tiene que efectuar todas las prácticas y labores agrícolas que aseguren el normal desarrollo agronómico del cultivo, usar variedades contempladas en el catálogo común de variedades de la Unión Europea, y además, importante, como se trata de ayudas para mejorar el abastecimiento de proteína vegetal, puesto que somos altamente deficitarios en proteína vegetal fundamentalmente para alimentación animal, pues son ayudas que van destinadas a que el producto se quede en el mercado interno, con lo cual habrá que definir condiciones para asegurar que este producto que perciba ayudas se quede en el mercado interno. Bueno, por último, con respecto al pago específico al cultivo del algodón, hay que mencionar que esta ayuda está prescrita en el reglamento por el acta de adhesión de Grecia, con lo cual tenemos poco margen, digamos, de maniobra, puesto que es algo que está obligatoriamente establecido en el reglamento. Y es por ello que también la justificación, digamos, o en la planificación estratégica, lo único que te exige el reglamento es que lo tengas en cuenta a la hora de elaborar el plan financiero, que tengas en cuenta el montante que va a ir destinado a este pago específico al cultivo del algodón. Los requisitos generales de este pago específico serán emplear semillas de variedades inscritas en el catálogo común de variedades de la Unión Europea, que la producción de algodón se desarrolle en condiciones normales de cultivo, obteniendo un algodón de calidad sana, cabal y comercial, tener suscrito un contrato de suministro con una desmontada autorizada para entregar el algodón producido, y en cuanto a los requisitos adicionales, que las superficies de las parcelas estén incluidas en las zonas de tierras autorizadas con derecho a pago, se establece o se determina que tiene que tener una densidad de siembra mínima y se deben cumplir con determinadas condiciones y técnicas de cultivo adicionales. En cuanto al importe de referencia que fija el reglamento, se fija en un importe de 354,73 euros para una superficie básica de 48.000 hectáreas. Además, se establece un importe adicional de 2 euros por hectárea en el caso de que el productor pertenezca a una interprofesión, aunque deberá integrar también no solo a los productores, sino a las desmontadoras. El importe que hemos planificado, en base a la superficie que existe actualmente en torno a 63.000 hectáreas, bueno, superficie que actualmente percibe el apoyo, el pausífico de algodón, sería de 947,47 euros por hectárea. Bueno, y por mi parte esto es todo y posteriormente, bueno, Magdalena va a explicar el programa sectorial. Entonces, nada, a vuestra disposición para las dudas que queráis plantear. Buenos días, no sé si se me escucha y se me oye. Sí, 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 se te escucha, sí, perfectamente. Muchas gracias, Raquel. Bueno, pues muchas gracias por contar con nuestra unidad para participar en este curso. Y, bueno, yo muy rápidamente voy a dar algunas pinceladas del programa sectorial del Olivar, que, bueno, a diferencia de los restantes programas sectoriales, esta es la primera vez que se incorpora y que se aplica en el sector del Olivar y, por tanto, muchas de las cuestiones que se han definido en otros sectores o en los programas todavía están por definir. También quiero indicar que este programa se aplica conforme a la letra F del artículo 42 del reglamento PEPAC Otros Sectores. Y quiero clarificar esto porque en este artículo 42, también en la letra E, se incluye un epígrafe destinado a las intervenciones sectoriales para el aceite de oliva y la aceituna de mesa, que, sin embargo, en el caso de España no se podían aplicar y se aplica solamente para Grecia, Francia e Italia. Estos países tienen una ficha financiera concreta que se recoge en el artículo 88 del reglamento PEPAC que deriva de un importe, una parte de financiación que reservaron para estos programas cuando se desacopló el régimen de la ayuda a la producción en el año 2004. Entonces, España en su momento decidió que todos los fondos destinados a la ayuda se iban a destinar a los agricultores, es decir, que no se iban a hacer ningún programa y, por tanto, se ha podido aplicar este programa después de muchos años como consecuencia de esa nueva vía de letra F para otros sectores que se ha habilitado. Otro aspecto también que queda recogido, bueno, aparte del objetivo de la intervención, que, lógicamente, bueno, pues está, su objetivo es mejorar tanto la organización como, fundamentalmente, la competitividad del sector, es señalar por qué, o sea, justificar por qué ahora el programa sectorial del olivar y también un poco queríamos explicar por qué se ha focalizado, fundamentalmente, en olivar tradicional. Y esto está justificado por aquellos trabajos que se realizaron durante el diagnóstico del programa. Como me hubieran indicado todas las compañeras, bueno, pues estos trabajos nos han permitido evidenciar características, bueno, que invitaban a cubrir esas necesidades. En el caso del cultivo del olivar, si bien es cierto que, bueno, pues que es un cultivo con una clara, bueno, somos el primer productor, una clara competitividad, existen dos características muy marcadas en el sector. Por un lado es una clara tonización y envejecimiento y, por otro lado, una clara dualidad. Es decir, hablamos de que conjunto de la superficie de olivar hablamos de explotaciones intensivas con una clara vocación, con una alta rentabilidad y productividad, incluso vocación exportadora y hablamos de aquellas otras explotaciones que las clasificamos como tradicionales y que estas explotaciones, lógicamente, tienen una menor rentabilidad. Pues, por ejemplo, algunos datos indicaban, por ejemplo, en el estudio diagnóstico, pues que el 80% de las explotaciones existentes en España tienen menos de 8 dimensiones económicas, ni a la dimensión económica, lo cual evidencia, lógicamente, que estas explotaciones, bueno, pues tienen clara dificultad para lograr una rentabilidad y competitividad. Y lo que es más claro para nosotros es que, bueno, pues que además de la función económica que tiene olivar, pues lógicamente también tiene una función social y medioambiental, dado, por un lado, la clara superficie que ocupa, el peso que tiene la actividad económica de las zonas productoras y ese papel medioambiental también estaba muy vinculado o está muy vinculado a aquellas explotaciones más tradicionales que ocupan gran parte de la superficie española. Por eso, bueno, pues al focalizar el programa y dado que la ficha financiera, pues es una ficha financiera escasa, estamos hablando solo de 30 millones de euros, bueno, pues se consideró conveniente que se focalizara en aquellas explotaciones que tiene una mayor debilidad. En la actualidad, como os he comentado, muchas de las cuestiones están todavía en proceso de elaboración y una de las cuestiones que estamos trabajando y que tenemos que definir claramente con las comunidades autónomas es la definición de olivar tradicional. Al hablar de un olivar tradicional, lógicamente estamos hablando de un olivar, bueno, pues que tiene mayores costes de cultivo y, bueno, los criterios que tradicionalmente se han empleado para su definición eran olivares que tenían unos bajos rendimientos por condiciones edafoclimáticas y que, lógicamente, pues esos menores rendimientos y esas menores condiciones edafoclimáticas llevaban a que tuviéramos una menor densidad de cultivo. Y otro criterio, claramente, que también incide en la rentabilidad es, por otro lado, la pendiente, puesto que supone tanto una limitación desde el punto de vista productivo como desde costes de las labores de cultivo y, lógicamente, bueno, pues también si el olivar está en secano y regadío, puesto que, bueno, pues si no lo sabéis, el olivar es uno de los cultivos con una mejor respuesta a las precipitaciones desde el punto de vista productivo. Entonces, en la actualidad estamos en fase de definición y, bueno, pues os indico como con algunos datos, pues, por ejemplo, que si hablamos de olivares de menos de 140 árboles, estamos hablando de aproximadamente el 50% de la superficie de olivar estaría dentro de o tendría derecho a la percepción de ese tipo o a participar en ese tipo de programas, puesto que estos programas, al igual que en el caso de los programas de frutas y hortalizas, se van a gestionar a través de organizaciones de productores. También os quiero dar el dato de que, por ejemplo, si hablamos de olivares con una pendiente de más de un 20%, bueno, pues estamos hablando aproximadamente del 20% del total del olivar. Desde el punto de vista del programa, bueno, pues lógicamente los requisitos son programas que se van a gestionar a través de organizaciones de productores. En la actualidad también estamos en fase de elaboración de un real decreto de reconocimiento de organizaciones de productores. Sí que quiero señalar que es un aspecto importante, puesto que, bueno, pues que hay otros sectores españoles que han tenido una, bueno, el sector de frutas y hortalizas fundamentalmente que ya tienen una normativa de desarrollo. En el caso del sector del olivar nunca se ha considerado, aunque desde el año 2004 ya había la posibilidad de reconocimiento de organizaciones de productores en el marco de la organización común de mercados, pues no se ha considerado o no se consideró necesario su desarrollo, puesto que tiene un alto peso el poder cooperativo. Podemos, prácticamente el 65% de la producción del aceite de oliva se comercializa a través de cooperativas y el 55% en el caso de la aceituna de mesa. Por tanto, el objetivo de concentración y de comercialización común que tienen las organizaciones de productores en nuestro sector se ha desarrollado a través de las cooperativas. El hecho de que haya surgido una nueva oportunidad de actuación en el marco de las organizaciones de productores ha motivado que ahora mismo se vayan a reconocer esas cooperativas que las organizaciones de productores y además, como sabéis, en el caso de las cooperativas se establece un periodo transitorio de cuatro años para su reconocimiento dado que muchas de los requisitos que se establecen a las organizaciones de productores ya las cumplen las cooperativas. Finalmente, indicar que las intervenciones al igual que os he comentado también están en fase de desarrollo. Sí que señalar que lógicamente las actuaciones van a intentar fundamentalmente mejorar la competitividad y la rentabilidad de las explotaciones de olivar tradicional desde el punto de vista de la sostenibilidad, de la eficiencia medioambiental y económica y bueno, pues está pensando en actuaciones fundamentalmente de gestión compartida y por supuesto que sean complementarias a las actuaciones que desarrollan por ejemplo en el marco del desarrollo rural y bueno, pues que los programas tendrán una duración entre tres y siete años y que bueno, el porcentaje de financiación establecido pues será del 6% del valor de la producción comercializada por la organización de productores que bueno, pues tendrá que justificarlo conforme a bueno, pues son los requisitos que se van a establecer en el reglamento de desarrollo y por ahora pues no nos podemos contar mucho más puesto que como ya os he indicado a diferencia de los restantes programas operativos en el caso de olivar bueno, pues se va a poner en funcionamiento por primera vez en nuestra nueva programación y bueno, para cualquier duda a vuestra disposición muchas gracias Muchas gracias Inma, Magdalena Tenemos algunas preguntas pero voy a seleccionar entre ellas porque andamos un poquito mal de tiempo, ¿vale? Para Inma preguntan si el cuaderno de explotación va a ser obligatorio a pesar de que esté informatizado A ver, ¿se me oye? Sí, se te oye A ver, en el caso de que esté a ver, va a ser obligatorio a que sea informatizado A ver, esto es algo que se va a establecer luego en el Real Decreto de Desarrollo ya las condiciones y la definición de estos requisitos No obstante, si mal no recuerdo el cuaderno de explotación informatizado yo creo que en el futuro va a ser obligatorio esto lo está gestionando la Subdirección de a ver, la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria la Subdirección de la Dirección General de Valentina Almanza y ellos son los que pueden dar más detalles al respecto pero la definición y el establecimiento de estos requisitos como digo se establecerá en el Real Decreto de Desarrollo de estas ayudas Vale Vale, muchas gracias Inma Madalena para ti se dirigía otra pregunta que es si en el año 2022 estarán los Reales Decreto de Reconocimiento para que en 2023 se pueda pedir la ayuda si será similar a los programas operativos de frutas y hortalizas en plazos En principio nuestro interés es hacer el desarrollo del reglamento tanto de sería el reconocimiento como luego tenemos que hacer también un Real Decreto para los programas operativos en el 2022 con objeto de que las organizaciones y productores se reconozcan y puedan solicitar a lo largo del 2023 los programas es decir cuando entre en vigor es lo único que puedo decir lógicamente luego también esto puntualizar que tendrá su desarrollo normativo a nivel de cada a nivel de cada comunidad autónoma puesto que las comunidades autónomas son las que gestionarán estos programas al igual que ocurre con frutas y hortalizas y también puntualizar que todo el desarrollo normativo en el caso de otros sectores sigue la estela del sector de frutas y hortalizas por tanto es muy probable que la gestión sea similar con la salvedad que es muy importante de la limitación financiera cuestión que no ocurre en el caso de frutas y hortalizas muchas gracias como última pregunta preguntan si las ayudas al olivar son para la industria o son ayuda a los productores por hectárea muy buena pregunta y además no lo he puntualizado son ayudas a los agricultores es decir los programas el programa sectorial es un apoyo es un programa operativo igual para las organizaciones de productores están formadas por agricultores por tanto no pueden estar destinadas a las industrias y como también he puntualizado antes se quiere una complementaridad con las intervenciones es decir fundamentalmente el objetivo es mejorar la competitividad de las explotaciones y estamos hablando de intervenciones de gestión compartida es decir por ejemplo una reestructuración de un olivar es una actuación individual y entraría en el marco de las inversiones de desarrollo rural es otro enfoque es decir lo que se quiere es subvencionar actuaciones de organizaciones de productores que incidan en los agricultores pero a través de la organización de productores muchas gracias queda muy claro bueno pues con esto finalizamos este apartado y vamos ya al último de ayudas asociadas a la ganadería que expondrá Irene Ruiz González de la subdirección general de producciones ganaderas y cinegéticas cuando quieras Irene hola buenas tardes hoy voy a compartir la presentación si se te oye se te oye perfectamente ahora vemos la presentación vale pues muy bien ya era breve la presentación entonces voy a ir mucho más rápido todavía viendo el tiempo que tenemos disponible bueno yo creo que nos podemos demorar unos minutitos o sea no cinco minutos si nos podemos demorar o incluso diez no tengas nada era complicado cumplir con el cronograma porque en esta última parte sois muchos ponentes pero bueno yo creo que no pasa nada por demorarnos eso diez minutos vale bueno no no era muy larga la presentación pero nada muchas gracias por invitarnos a hablar y bueno en cuanto a en cuanto a la parte de ayudas ganaderas lo que pretendía revisar en esta en esta presentación era sólo pues cuál es la situación de las ganaderas actualmente en la PAC actual que está terminando y cómo van a quedar en rasgos generales con la con la nueva PAC en España bueno ya mencionó al principio Ignacio Atance que las ganaderas son una parte muy importante del presupuesto de las ayudas asociadas y esto lo veremos ahora no es una cosa particular de España sino que es un hecho que se da en el ámbito de la Unión Europea de las ayudas asociadas que 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 hay las ganaderas son una ayuda que casi la mayoría de los países de de Estados miembros han puesto en marcha sobre todo el el vacuno de carne pues están 22 de 27 Estados miembros la leche y el ovino caprino pues también son son ayudas que que se suelen encontrar o que se han puesto en marcha en el resto de países en el ámbito de la Unión Europea las ayudas ganaderas estas tres en concreto que son las que se permiten en la lista abarcan el 70% del presupuesto destinado a ayudas acopladas en el ámbito de la Unión que asciende en total a unos 4.000 millones de euros cada año el que más se lleva es en concreto el vacuno de carne que se llevaría en torno al 40 del dinero disponible la situación en España como es actualmente pues para la PAC actual que venimos cursando del presupuesto de ayudas acopladas el 84% se destinaba a las ayudas ganaderas y el 16% a ayudas agrícolas que son las que hemos venido repasando en las sesiones anteriores de las ayudas ganaderas en nuestro país el 46% del dinero se iría al vacuno de carne seguido del ovino caprino el 34% y el vacuno de leche que quedaría con el 19% en el ámbito de la reforma que en la que venimos trabajando pues con este cambio de modelo de aplicación a través de unos objetivos concretos y la necesidad de que cada estado miembro defina haga un análisis de situación de partida con definición de sus necesidades concretas para elaboración del PPAC pues dentro de estos trabajos analizamos el peso de las ayudas por las diferentes orientaciones técnico-productivas y lo que vimos esta información es de los trabajos esos previos que hicimos de análisis de necesidades y de situación de partida está colgado en la web los importes de ayuda asociada son la barrita verde y bueno pues cruzando diferentes bases de datos de pagos de los sectores pues se ve que los pagos de ayuda asociada en los sectores ganaderos pues cobran una gran importancia veis aquí pues la OT de resto de vacuno de carne es donde entraría la nodriza pues veis el peso que tiene el ovino caprino también en vacuno lechero entonces bueno pues las conclusiones de todos estos trabajos que hicimos fue que era necesario mantener estas ayudas a estos sectores por sus características estratégicas son los sectores de los rumiantes pues son sectores muy vinculados al medio generalmente de aprovechamiento en extensivo o semi extensivo mucho componente de raza autóctona lo que contribuye a la biodiversidad estas producciones se suelen localizar en zonas donde a lo mejor otras producciones no tienen tan fácil instalarse con lo cual traen una serie de beneficios de servicios públicos del mantenimiento de empleo economía el medio rural fijación de población con lo cual pues desde las administraciones no solo en España como ya hemos visto también en el resto de estados miembros pues se considera muy importante apoyarlas y pues evitar como se ha hecho en otras producciones evitar su desaparición ¿cómo va a quedar la situación? el marco general que se ha definido para la nueva PAC pues como ya se ha contado se ha incrementado el presupuesto que se puede destinar a las ayudas asociadas pero bueno también ha incrementado el presupuesto que se destina a las agrícolas y entonces pues bueno a pesar del incremento que tienen las ayudas ganaderas su proporción en el cómputo total para España pues baja un poco teníamos el 84% antes ahora es el 78% que sigue siendo pues mucho el reparto de las ayudas ganaderas ¿cómo va a quedar? el 41% se va a quedar en el vacuno de carne ahora brevemente veremos las líneas el vacuno de carne se mantiene como el principal manteniéndose el presupuesto se ha mantenido el mismo presupuesto con el que venía contando la PAC anterior en el caso del ovino caprino se incrementa un 17% el montante de ayuda asociada que se va a destinar a este sector a estos sectores y el vacuno de leche se incrementa más de un 30% con lo cual quedarían más o menos así el 41% 36 y 22 lo que hemos venido trabajando hasta ahora es el marco general que está publicado en la web con lo cual no he puesto aquí todas las diapositivas con todo el detalle porque están colgadas las fichas en la web podéis consultarlas para ver cuáles son los detalles que tenemos a día de hoy porque repito que esto es un marco general que ahora se manda a la Comisión Europea para validar y ya luego se afinarán los detalles lo que ha ocurrido en este marco es que hemos reconfigurado las ayudas de los sectores por ejemplo el vacuno de carne mantiene una línea de ayuda a la nodriza como ya existía pero se ha añadido un complemento por digamos animal de raza que por cada por la hembra si la hembra está inscrita en un libro genealógico este complemento será en principio en torno a un 10% sobre el importe unitario base ¿no? luego se mantiene la ayuda al cebo se mantiene una línea para el cebo ternero cebado en la misma explotación de nacimiento un poco cerrando el ciclo en la explotación de nodriza y por otro lado iría la línea del ternero cebado fuera de la explotación de nacimiento en el caso del ovino caprino es la que más va a cambiar que además de ese incremento de presupuesto se reconfigura la ayuda porque en vez de ser una línea para el ovino y una línea para el caprino lo que se va a hacer es hacer líneas por producción por un lado se va a hacer una línea de apoyo al ovino y caprino de carne por otro lado al ovino y caprino de leche y por otro lado otra línea separada que es para el aprovechamiento en extensivo de rasrojeras y barbecho y estas ayudas serían complementarias entre sí el ganadero que tenga en su explotación animales de carne cobrará esos animales cobrará la línea de carne y los que tengan producción de leche cobrarán la de leche y se podría sumar así hacer la de rasrojeras en el caso de la leche se mantiene prácticamente igual además de esta reconfiguración pues lo que se ha hecho pues es se ha trabajado en las líneas generales de lo que sería la definición de beneficiarios como tiene que estar clasificada esa explotación en rega registrada los animales identificados eso se mantiene más o menos similar las condiciones de elegibilidad pues eso más o menos son similares que los animales tengan una determinada edad o que se destinen a un determinado fin y luego los importes unitarios se ha mantenido digamos esa diferenciación territorial para un importe unitario para el área peninsular por otro lado el área insular que en este caso es Baleares Canarias no entra aquí tratando de apoyar o compensar ese mayor esfuerzo para sacar la producción desde las islas y bueno para evitar una dilución de las ayudas en caso de pues de explotaciones muy grandes se mantiene esa degresividad que ya existía en el vacuno de leche pero se ha implementado también en el sebo fuera de la explotación de nacimiento digamos que por los primeros se crean diferentes tramos por los primeros animales del primer tramo se cobraría un importe y por los que pasen de esos tramos otro importe y bueno pues como decía ahora este marco general que podéis consultar y tenéis todos los importes unitarios y demás en la web pues se mandará a ver si para validar por la Comisión Europea y una vez se valide pues se trabajará en los reales decretos con los que se va a aplicar y ahí se trabaja bueno iniciaremos un trabajo con reuniones técnicas con comunidades autónomas para definir la letra pequeña de cómo se va a aplicar y controlar estas ayudas ¿no? y contando con que a partir de 2023 pues empezaríamos con ellas Muchas gracias Irene ha sido una presentación muy interesante te planteo un par de preguntas si te parece que nos han ido llegando la primera es si se asociarán o sea si estas ayudas asociadas a la ganadería se asociarán al valor medio regional Está desacoplado las ayudas asociadas a ganaderas van por otro lado de la ayuda básica a la renta y los derechos y demás van por separado Vale y la segunda pregunta es los importes por raza autóctona planteados dentro de la ayuda asociada ¿no se solaparan con los que hasta ahora se vienen contemplando en el segundo pilar relativo a razas autóctonas? En teoría no habría duplicidad de pagos el complemento de raza autóctona digamos que en este caso es general las agroambientales se diseña o se define realmente por cada comunidad autónoma para su territorio y habrá que ver pues es parte de la letra pequeña que hay que definir ahora una vez esté el marco general habrá que definir las agroambientales pero sí uno de los problemas con este complemento era cómo se iba a controlar que no hubiera duplicidad de pagos pero ya eso se definirán las reuniones técnicas Fenomenal por última la última que te hago ya antes de cerrar por hoy que vamos ya fuera de tiempo ¿van a desaparecer las ayudas de ovino y caprino sin hectáreas admisibles? esos son los derechos especiales sí los derechos especiales que también estaban en el sebo y también estaban en la leche creo esto ya no está recogido ya no hay un marco legal en la nueva PAC con la reforma vamos ya habían desaparecido en la PAC anterior es una eran una ayuda para los que no tuvieran derechos especiales en 2014 eran una ayuda que se prolongó porque así lo permitía el reglamento de manera especial pero ya esos derechos especiales ya habían desaparecido en la reforma anterior o sea ya hace dos PAC que digamos tendría que haberse ido y se prolongó como una cosa particular en la PAC actual pero el marco legal ya no está en la nueva tras la reforma desaparece y con lo cual los derechos especiales ya no van a salir Muy bien pues muchas gracias Irene por tu presentación y por resolver tan concretamente las preguntas Bueno pues entonces finalizamos la sesión del día de hoy espero que os haya resultado provechosa a todos los alumnos y alumnas que os habéis conectado y nada espero que nos veamos bueno que nos conectemos mañana a las 9 de nuevo Hasta luego Buen día Hasta luego ¡Suscríbete al canal!